¡Hola! Hoy en tu sección como practicar nuestros valores, te hablaremos sobre la honestidad. Escucha con mucha atención. La honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos, que tiene una estrecha relación con los principios de verdad, justicia e integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. Al ser honestos, generas confianza en las demás personas, haciendo posible que resulte fácil creer en ti. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda que decir la verdad siempre es muy importante. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!